Aquí estamos en el Alvarado, estamos en la calle 7, quiero que vean los patos, están los patos descansando, bien a gusto en la sombra, mira ahí están, ahí están ellos descansando, bien a gusto. Está siendo un día precioso, un día fresquecito, con sol, mira que bonito están, andan ellos aquí, aquí viven en este parque, ellos aquí, todo el mundo los cuida, las personas que vienen acá les traen pan, les traen comida, miren que bonito, miren aquí están, manada de patos, miren estos están aquí en Alvarado, en Alvarado y la calle 7 en el MacArthur Parque, aquí se encuentran estos patos, preciosos patos, tan bonitos, mira, una preciosa animalito. Si te gustan estos videos, suscríbete a mi canal, dame un like, compártelo, gracias. Te gustan estos videos, suscríbete a mi canal, dame un like, compártelo, familias europeas lagun역os, compártelo gracias, gracias